56 likes y mi hermana se viste de alguien. Dejas aquí palabra de que lo vas a hacer. Yo, Ana, prometo solemnemente vestirme de alguien si llegamos a 56 likes. Venga, va. Venga. Que sepáis que esto lo hago contra mi voluntad. Nada, ya está. Y ya haré un momento y si no voy, ya está. Venga, va, empecemos. Ponte los auriculares. Ahora sí. Está entrando hasta los calores. A ver. Se lo ha hecho un momento. Bueno, ahí se queda. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. ¿Vale? Hemos llegado a la cifra de 53 likes. Sí, muchas gracias, por cierto. Porque pedimos 50 likes para hacer este vídeo y llegamos a 53, así que no me lo esperaba para nada. Pero hemos llegado. ¿Tú quieres aquí, mi trañeco? Ok. Bueno, pues nada. Por cierto, no miréis mi corte de pelo, por favor. Censurar, censurar. El mío, sí. Ay, tu madre. Bueno, vamos a empezar con tripulación prescindible, creo que se llama así, ¿no? ¿Sabes leer? Sí. No, me refiero a la cifra de... Ay, que se me cae. No, me refiero a la cifra de 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 la cifra. ¿Igual alguno me puede aconchajar? Otro. Sigue contando tu vida. Pues eso, que igual me tengo que ir a Oviedo, así que si hay alguien de Oviedo que esté viendo esto, que me acoja en su casa, por favor. No se aceptan violadores. Mi asesino es en serie. Mi niño rata, con un Minecraft. Bueno, si tiene una casa grande, yo puedo soportarla. Bueno. Última superviviente, creo que es esta. Bueno, sigue contando tus cosas. Pues eso, que igual no me llega, no me cogen aquí en Valencia y me tendré que ir a Oviedo. A Murcia, no se sabe. Pero creo que a Oviedo. Que habré recibido con Murcia, ¿no? A Murcia. ¿Te imaginas que es un virus? ¿Y en realidad no existe el minijuego? No, me he gastado 3 euros para que no... Sería el mejor troyano de la historia. Tía, tía. Me he gastado dinero por vosotros, ¿eh? Laura, les cuento lo de Treyano. Espérate que se van a pensar cosas que no son. Yo soy una... Párate. No, no, no. Oye, ¿a todo esto yo le he dado a grabar la pantalla? No, no la había dado. Bueno, a todo esto... ¿Puedes contar los siguientes? Pues que Laura quería... Que soy una persona segura, que nace cosas turbias, ¿eh? Dejamos esto. Que Laura quería ponerse... Porque ella tiene dos sesiones en su ordenador. Tiene una que es el... ¿Cómo se llama? El administrador de su vida. Que la cagué. Ella se miró un vídeo tutorial de un Panchito... ¡Ay, que se me cae! Para cambiarse su sesión a... Como si fuera ella la administradora. ¿Y qué pasa? Que la borró. Porque Panchito la tiró. La tiró. Y tuvo que ir mi padre... Que se lo formatease en el ordenador. Porque ya no lo podía volver a tener. La de administrador. Y le dijeron que le habían encontrado... ¡2.600 troyanos! ¡2.600! O sea... Ni uno ni dos. ¡2.600! Bueno, dicho esto... Podemos continuar con la historieta. Yo ahora mismo no me puedo meter en la historia. Ah, vale, que soy yo. Sí. Ella queda un poco en maravilla. ¿Qué me ha dicho? Botellas de refrigerante, ¿no? Sí. Pero no nos la ha pedido a nosotros. Lo hemos pedido a nosotros. Ah, pues... Me hacen trabajar. Jeringuilla. ¿Te acuerdas de cómo se montaban las cosas? No me acuerdo ni de coger esto. Solo con decirte... ¡A la mierda! ¡No quiero esa jeringuilla! Vale, ¿qué me han dicho? Aquí el bicho está bajo control, ¿eh? Yo no me quiero aquí. Sorpresas. ¿Coño? Vale, me da a mí que un poco no está muy seguro en dicho esto. Vale, aquí se saca... L2. ¿Qué estaba haciendo ahí? Uy. Ay, tío. Que dejen de hacer estos ruidos tan turbios. Que me están poniendo... Abajo, abajo. Tienes que bajar. Tengo que bajar a ayudarles. Pues bien, lo tienen, ¿no? Que esperen, que esperen. A ver si hay que irlo. ¿Este qué? Es Parker, ¿no? Sí. Uy. ¿Esta quién era, Lambert? No. Que mientazo lleva esa latita, ¿no? Vale, que hay una escalera y se sube por arriba, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, viene por ahí. Uy. Ya. No la había ni visto, te lo juro. Digo, ¿es una sombrita? ¿Me has chafado? ¿Quién me ha chafado? Uy, uy, uy. Ana, tú háblame y que me pongo muy nerviosa. ¡Oh! No, no me digas eso. Bueno, agacha, agacha. Lo tenemos un poco crudo, ¿eh? No me han visto, creo yo. Gírate. No sube, ¿no? Es tontito. Sí, que sube. ¿Qué va a subir? ¡Uy, Dios mío! No me empieces. No me empieces el juego. Ya sé. ¡Viene! ¡No me digas! Pensaba que se había caído algo. ¿De dónde? No tengo ni idea. ¿Se ha metido por un túnel o algo? No, se ha ido. Que, por cierto, tiene más poca elegancia para salir del túnel. Siempre cae mal. Ese punto ha alejado de la nada. Vale, creo que me tengo que tirar de la nave y ya he llegado. Creo que eres abajo. Seguir adelante. Mira un código. ¡Ay! Tengo que ver eso. Seguro que me ponen cámara lenta. Pues ahora te la pongo por hablar. Era un código, ¿eh? Tío, yo creo que lo peor de este juego son las latas. Tío, en serio, porque hacen todo el lío. Le dan mucho la lata, ¿verdad? Un coche. Hostia, el tanque. Un helicóptero. Pero bueno... Porque esto no me lo han dado en el juego, ¿no? Me habrían dado la alegría. Tampoco me han explicado mucho lo que hacer, ¿no? Tampoco les han dado mucho tiempo de... Entra, 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 entra. ¿Qué? Tío, comprímete un poco. Cierra, 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 cierra. Míralo, míralo. ¿Le ha hablado? No. ¡Nunca me has hecho eso! ¡Traidor! ¡Nunca me lo ha hecho! Te ha dicho, mantén el E2. Y yo lo he mantenido. Que me diga a mí que no. Yo lo he mantenido. ¡No! L hacia abajo. ¿Le he mantenido? Es una secuencia. Y luego ponía L hacia abajo. ¿L hacia abajo? Si me pongo hacia abajo, es que no lo entiendo. L hacia abajo. Vale, ya. Que lo estás haciendo hacia arriba. Ay, Dios mío. Porque como yo estaba así... Para mí me ocurre esto. Ay, Dios mío. El monstruo está diciendo... ¡Para abajo, inútil! Vale. Ya lo he pillado. Perdón, corten. Te lo estoy haciendo bien. Es que me estaba poniendo ya rojilla. ¿No has visto que tenía zangarcita? Me sabe mal por la chica. Estaba fofocada. Te tenía que ver. Te tenía que ver. Otra vez. No se le tiene que ver nada. Viene hacia aquí ya. Métete. ¿Eso es cierto? No tengo ni idea. Pero yo no pienso mirar atrás. A la izquierda. Vale. Mira ambos lados. Primero saber por dónde voy. Por si tengo que correr. Recto. Es que como gira con tortículis. Ya. Porque he avanzado mucho. No me pongas esto. Vale. Sigo recta. Es que tienes que seguir recta, sí. Ahora... Enfrente. Aquí, todo esto. Vaya tela. Espero que no se oiga. ¿Qué has visto? ¿Me extrañé? Tiene toda la venta de izquierda, izquierda, derecha, derecha. Ah, de hecho sí que me acuerdo. Esta chica es un poco tontita. Ahora se levantan y hay que poner los tubos o algo de eso. Activar. Pero es un poco tontita, ¿no? Cuatro botones apagados y se ponen en el manual. Tiene... Es muy difícil, ¿no? Creo que aquí no puede venir el alien mientras estoy activando esto. O quiero creer que por no. Igual cuando te quede solo uno. Pasa algo. Tú siempre eres la que te regla mala suerte, Ana. ¿Yo? Para nada. Y además es que son dos, ¿no? ¿Dos qué? ¿Alien? No, dos aliens, no. Ni broma, ya me han dado un infarto. Dos placas de estas que estoy activando. Por alguna razón, aquella no se ha encendido. Ahora. No me des mala suerte, Ana. Por alguna razón, no va a funcionar. A ver, es que no puede ser tan fácil. ¿Tan fácil? ¿Tú sabes todo lo que he recorrido? Que me he recorrido dos naves, lo menos. Vale, vale. Viene. Hazlo. Escapa la Narcissus. Madre mía. ¿Narcissus? ¿Qué es un T-Rex o algo? Hay que volverse por donde hemos venido. ¿Voy lento? Sí. Cinco minutos. No pasa nada. Cinco minutos a mí se me hacen segundos. Está el novato. Ténlo en cuenta, juego. Por favor. Es que me da un montón de pena, tío, porque le he cogido mucho cariño. En los minutos que llevamos. T-Rex o algo. T-Rex o algo. T-Rex o algo. Viene. T-Rex o algo. A mí me fastidias, eh, bicho. T-Rex o algo. A mí no. A mi Ripley me la dejas. ¿Por dónde va? T-Rex o algo. T-Rex o algo. Ana, que estoy buscando un lanzallamas Que no tengo Me la jugo, perdón Cajita mágica, por favor No ¿Cómo se hacía? Nos quedan tres minutos Es que no tengo nada de dispararle Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me acuerdo que antes me daban a montón Vale, bien No mires atrás, Laura ¿Recta? Sí, a tope, vale Venga Sigue, Laura, corre, corre ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Me violó Bueno, pues lo vais a estar viendo rara Porque he cambiado al móvil de mi hermana Así que, pues nada Pues nada, pues eso Vamos a ver de caña que lo hemos enojado aquí Como para que nos vuelvan a matar Recto, 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 vale Nos va a dar sustico ¿Cómo lo sabéis, Ana? Porque antes ha saltado Pero antes no tenía Ya Saca el lanzallamas, Laura Baja por ahí Explosión dentro de Ah, no, bueno No me agarras Vale Seguimos por aquí Por aquí creo que no está el bicho No nos confío La maldita puerta rota Igual me lo guardan desde aquí Yo creo que no Sigue Ahora es bajar, ¿no? Ah La música está bajando Sí Me voy a sustrar a muerte Es todo tan bonito Igual es a ella Corre Creo que tenemos tiempo Va a estar aquí conmigo Sí Obviamente Si es como en la película Ahí en elante Estará contigo Vale Yo ya he hecho mi misión ¿No me pongáis otra cosa? Vale Informe final de la nave comercial Nostromo Informa a la suboficial de vuelo Los demás miembros de la tripulación Kane Lambert Parker Parker Brad Ash Y el capitán Dallas Han muerto La nave y el cargamento han sido destruidos Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas Con un poco de suerte Las patrullas podrán recogerme Última supervivientes de danos Fin del informe Esta es la parte que vimos ¿Te acuerdas? Que nos dejaron al final del todo Nos dejaron la parte de esta de la madre Pues ya sabemos como Sobrevivido más o menos La verdad es que me he hecho rememorar lo que pasó hace un mes Y me han tratado el calor Oh, le pasó fatal, ¿eh? ¿Qué calorcillo? Bueno, no era tan difícil, ¿eh? No Para nada Ha sido más fácil que el anterior Y más corto El anterior es que fue Mis manchitas Así que, pues nada Nos despedimos Esto ha sido lo último de Alien ¿Qué veréis? Bueno, a no ser que Ponga en otro Si ponen otro Pues jugaremos ¿Quieres despedir? Te dejo que te despidas 50 likes más Si no hay más 50 likes Y me escribimos a mi hermano de Alien ¿Más ni más? ¿Loreal? Sí, ¿por qué no? Son 50 likes No, Loreal por un poco más 50 años, ¿no? 50 años No, más Venga, pide likes Y te vistes de Alien ¿Pero cómo me voy a vestir de Alien Si no tengo disfraz? Te visto yo de Alien Yo diría cómo Pero Alien Alien No me pongas una chachupolla Ahí en la cabeza Y digas No, esto es un Alien De Alien, de Alien Vale Entonces 50 ¿A cuántos hemos llevado en este? 53 Pues 56 Va 56 likes Y mi hermano se viste de Alien Dejas aquí Palabra de que lo vas a hacer Yo, Ana Prometo solemnemente Vestirme de Alien Si llegamos a 56 likes Vale Así que pues nada Eso ha sido todo Y... ¡Adiós! Así no es ¿Por qué? Tú sí, pero yo no Así Adiós ¡Woo!